UCMICH presenta Entrevistas Opinión Política Reportaje Ciencia y Tecnología Arte y Cultura Todo esto y mucho más en Espacio UCMICH Hola, bienvenidos y bienvenida a esta nueva emisión de Espacio UCMICH ¿Cómo estás hoy, Lupita? Yo muy bien, Orguín. ¿Y tú? Estoy muy emocionado por el programa que tenemos hoy. Oye, ¿a ti te gustaría ser candidato a la presidencia? Eh, pues podría, pero realmente no simpatizo con los partidos políticos. También puedes ser candidato independiente. ¿Candidato independiente? Vamos a aprender de eso con Javier Rosiles. En Por Si Fuera de Su Interés. ¿Sabían que ustedes pueden ser candidatos a la presidencia sin el respaldo de un partido político? Son las candidaturas independientes. ¿Los checamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, ¿ya vieron lo que pasó? ¿Saben qué? Déjenme, les cuento mi opinión. Lucrecia. Dime. ¿Dónde está Rosiles? No tengo idea. ¿Para qué vamos a dos? Es tardísimo. Ya es súper tarde. Seguro se está robando los 43 millones de pesos. A ver, a ver, a ver. De mi amigo político no van a estar hablando. Será corrupto. Manila. Sé una persona avergonzada, pero jamás demostrará que tiene estudios de posgrado. No. No, gracias por ayudarme, Brian. Siempre de tan... Siempre de ser un servicio ayudado al prójimo. Oye, ¿quién es virtual? ¿Qué se escucha? Bueno, pues tenemos ahora una discusión aquí porque ellos dicen que me quieren apoyar para ser caneta independiente. Hay un pequeño problema, que ya se pasó el tiempo, ¿no? Pues sí, Rosiles, ya está muy vejete, amigo. No, el tiempo electoral. Está igualado. El tiempo electoral. Rey, o sea, ya se te pasó mucho el tiempo. ¿Qué te pasó? Bueno, ahí vamos a... Disculpen aquí con tanta presencia hoy, pero hoy vamos a platicar de las candidaturas independientes. De esas nadie se acuerda más que ustedes, creo, ¿no? Pero la criatura, ¿qué tienen la culpa, Rosiles? Bueno, no sé si sabían, pero ustedes pueden ser presidentes, presidentas de este país de una manera en la que no necesitan los partidos políticos. Se llama candidatura independiente. O sea que... Sí, puedes aspirar, pero hay unos pequeños problemitas. ¿Qué tienen las reglas a este? ¿Quién se cree? Yo soy un humilde ciudadano que me pongo en su posición. ¿Y quién es usted, personaje morado? A ver, a ver, a ver, ya. Hay una serie de reglas que vamos a tratar de explicar. Primero hay que decir, a ver, los partidos políticos realmente son los que monopolizan las candidaturas, ¿no? Los partidos políticos... Siempre los cines son los que aplastan al pueblo. Pero si hay una posibilidad... Es decir, ahorita tenemos, ya saben, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Que está por Morena, PT, el Partido Verde. Tenemos a Xochitl Galvez, que está por el PAN, PRI, PRD. Movimiento Ciudadano, al momento de grabar este programa, todavía no ha decidido a quién va a postular. Pero hay un elemento, hay una figura que a veces como que se nos olvidó un poco, ante esta inercia que tienen los partidos políticos, que son las candidaturas independientes. ¿Y vamos a tener candidato independiente estas elecciones? Miren, vamos a hablar. Primero les quiero contar la experiencia. ¿Ustedes qué opinión tienen? Jaime Rodríguez, el Bronco, ¿se acuerdan del Bronco? Jaime Rodríguez Calderón. ¡No, no, no! ¡Exacto, exacto! Sí, sí, sí. Él fue gobernador de Nuevo León por la figura de independiente, ¿vale? Por la figura de independiente gobernó Nuevo León. No sé qué opinión tengan, pero ¿no fue la mejor? ¿O les pareció un buen gobernador, un buen gobernante? Pues, la verdad, Rey, no, yo no me quedé muy satisfecho. Hay un problema con los independientes, imagínense. Pues sí, Rosina, se ven a que cada quien pone sus vegas extremistas. O sea, al rato yo voy a posicionar que a los ladrones les den baño en aceite hirviendo. No, no, bueno, creo que, a ver, el asunto con los independientes es que hay un pequeño problema. Imagínense un presidente que llega después de ganar la elección. ¿Con quién se va a respaldar, por ejemplo, para formular leyes? Exacto, o sea, no hay que hacer. Si los congresistas. Exacto, si la Cámara de Diputados está con contingentes legislativos del PAN, del PRI, de Morena, etcétera, puede ser lo que le pasó al Bronco, que no recibió ese apoyo de los legisladores y entonces fue muy difícil no solo reformar las leyes, sino incluso las políticas públicas e implementarlos. Hay un primer elemento ahí que debemos de considerar cuando uno vota por un independiente o, repito, candidato, me gusta más decirlo así, candidato sin partido. O sea, ¿qué recomiendas? ¿No votar por ellos? No, 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 yo creo que... O sea, si no tengo padrino, que me apadene, ya me freguen las elecciones. Fíjense, vamos a ver, vamos. O sea, ya me confundiste. A ver, Norberto, Lucrecia y Chilango, a ver, fíjense. Para ser candidato independiente hay una serie de reglas, vamos a hablar de las reglas más básicas, ¿vale? Primera regla, se requiere el 1% de la lista nominal. O sea, la lista nominal es más o menos de 96.815.000 personas. Es decir, necesitamos 968.000 respaldos, hablemos de un millón. Contra perra, mi mamá me respalda, ya quiere que otro me respalde. No, Lucrecia y Inés. Necesitamos el respaldo de un millón. Pero en tu gente son un montón, o sea, yo creo que sí la hacen. A ver, a ver, no sé. ¿Quién invito a este? De nuevo, ofenda. Necesitamos el apoyo de FIFIS, del pueblo y de todos por una canción independiente. Necesitamos un millón de firmas, un millón de apoyos, son bastantes. el 1% de la lista hormonal y hay otro asunto y por eso invité a que los mis reyes hay un problema el tope de campaña para hacer para hacer este procedimiento de búsqueda de respaldo requerimos casi poco menos de 43 millones de pesos por eso los invitamos para que apoyen la candidatura otra cosa pudiera hacer que el chilango falso pudiera ser el candidato no le digan así por favor pásenle su torte de tamaño les pido respeto bueno público ustedes ven lo que está pasando aquí lo que explica porque es difícil generar una candidatura presidencial entonces es una cosa muy muy complicada pero fíjense en este ejercicio de las candidaturas independientes se registran un total de 30 personas de esas 30 personas solamente tres fueron mujeres de esas 30 que dijeron que mostraron su interés ante el INE de participar solamente 9 van a continuar con el proceso vale esos 9 tendrán que juntar estos casi millón de firmas de respaldos el 6 de enero algunos el 6 de enero y otros el 10 de enero dependiendo de la fecha en la que el INE les emitió la constancia entonces el 6 de enero como día de reyes tendrán que demostrar ante el INE que tiene este respaldo no sea pero los reyes los reyes van a pagar si les sale el mono no si les exacto pero pues es buen tiempo o sea digo yo hablando con las mujeres que bueno que si hubo candidatas si solo tres solo tres hay que decir que por ejemplo en tiempos de francisco y madero no este con 50 personas con 50 personas tú podías ser candidato a la presidencia ahora se requiere este millón pero bueno si les parece bien vamos a platicar de hay tres perfiles que me gustaría mencionar si les parece bien el 1 sería de eduardo veraztegui vale les suena eduardo veraztegui ustedes eduardo veraztegui es famoso veo que no somos entre ustedes porque él fue un actor de telenovelas eduardo veraztegui es un actor que trabajó ahí en televisa no muchos actores conoces verdad los cines y que no pues miren aquí ya saben que no venimos a juzgar a las personas solamente les voy a comentar los tres que creo que tienen más fuerza o por lo menos son los más reconocidos eduardo veraztegui es un actor que ahorita estuvo produjo una película que quizá hayan ido a ver que se llaman sonidos de libertad no entonces es una cosa y como bueno yo no sé eduardo veraztegui quizá por esta presencia mediática que tiene pudiera lograr este millón de firmas yo creo que es una buena tiene posibilidades de llegar los otros dos me gustaría platicar también este ulises ruiz no sé si le suena él fue gobernador de oaxaca entre 2004 y 2010 no es un prista es un prista que apenas hace unos meses lo sacaron del PRI justamente porque se peleó con la dirigencia nacional él también es otro los que está ahí y otros hubo eric flores que no se lo recuerdan él fue el presidente y fundador el líder de este partido el pez encuentro social que después cambió encuentro solidario el punto es que es para una candidatura independiente se requiere toda una estructura se requiere una serie de recursos no solamente dinero sino también capacidad de diferentes tipos y manera esto es bueno pues un poco eso son las candidaturas independientes no este vamos a ver si si alguno de ellos logra competir con xochitl gálvez con con claudia shembao no pero queremos conocer tu perspectiva si les tienen posibilidades un candidato independiente presidencia puede lograrlo yo piense que es una pregunta muy interesante yo creo que en el esta elección del 24 va a ser muy complicado por justamente por esta falta de recursos que tiene no se requiere una estructura muy sólida este se requiere mucha cantidad de dinero ya en otro programa platicaremos justamente de cuánto dinero es lo que se les de los partidos políticos y entonces esa parte es muy 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 complicada y no crees que eso lo pusieron para que no hubiera candidatos independientes o sea me parece muchísimas trabas coincido con mi estimado amigo morado y bueno ya veo que ya veo que coinciden en algo miren aquí lo que lo importante es que la ciudadanía decida por quién va a votar me parece que los independientes una figura que está ahí creo que es mejor a que no esté pero finalmente la escena tiene que decidir por quién va a votar del 24 la invitación es a que voten y pues bueno que se sigan informando aquí en este espacio pero pues les tengo una mala noticia ya se acabó el tiempo y recuerden que el tiempo es muy caro y recuerden que aquí hablamos de política solamente por si fuera de su interés no le cambies sigue disfrutando de espacio UCMICH continuamos con más espacio UCMICH oye Norwin pues aprovechando que estás jugando pues hoy tenemos en deportes UCMICH la 16ª jornada deportiva aquí en la UCMICH cuéntame Norwin de qué trato basquetbol, voleibol, fútbol y entre otras actividades muy bien y quiénes fueron los ganadores pues genómica alimentaria, administración pública e ingeniería en energía super bien pues vamos a ver esta cápsula vamos hola espacio UCMICH mi nombre es Dulce María López Gómez y estamos a punto de iniciar con la inauguración de la jornada deportiva 2023 acompáñenme estamos a punto de iniciar con la primera actividad de las jornadas deportivas Jalar la Cuerda dentro de nuestra jornada deportiva que comenzó el día martes comenzamos con las actividades recreativas estas actividades fueron más bien pensadas por aquellas personas que no hacen ningún deporte como tal es el voleibol, fútbol, basquetbol pero que si esas actividades recreativas pueden ser significativas y puedan participar más tipo de gente de toda índole hemos comenzado durante todo el día con una serie de actividades deportivas que incitan al deporte y a la cultura aquí en la Universidad de la Ciénaga ahora está por comenzar la actividad de carrera de costales acabamos de finalizar con uno de los juegos el cual consistía en saltar en un costal así es la carrera de costales fue más que nada mucha adrenalina al ver que teníamos compañeros que aún más aventajados que nosotros el querer ganar te hace sentir mucha adrenalina y la verdad yo al final vi que una persona iba muy adelante de mí fue lo que hizo que quedáramos en segundo lugar que la adrenalina me hizo correr más rápido de lo normal y pues nuestro merecido segundo lugar nos encontramos con las chicas de energía chicas, ¿cómo se sienten? ¿no se sienten? ¿no se sienten? ¿no se sienten? ¿no se sienten a ganar? ¡sí! ¡con la actividad! ¡con la actividad! Bueno, estamos con las chicas de LGAB, ganadoras de la competencia de costales ¿y cómo se sintieron chicas? Muy bien, pues es bueno ganar porque muchos no confían en nuestra carrera y pues estamos demostrando que sí podemos ganar como siempre Estamos terminando Sembra y Cosecha en las actividades de la Semana Cultural y Deportiva en esta competencia ha ganado energía y podemos ver su entusiasmo allá por las canchas, en las escaleras dándolo todo, absolutamente todo, con toda la energía para ganar en esta competencia, en esta Semana Cultural y Deportiva ¡chicas! ¿cómo se sintieron por haber ganado el segundo lugar por primera vez? ¡Multiculturales! ¡Multiculturales! Comenzamos con lo que es pollo renco, jalar la cuerda, este por ahí un rally de crossfit, siembra y cosecha, que son actividades muy muy sencillas que no requieren de habilidades tan fuertes como lo que son las disciplinas deportivas El día miércoles sí nos fuimos con las deportivas que es voleibol, basquetbol, fútbol y ahí mismo hicimos lo que fueron las eliminatorias Estamos ya presenciando lo que son las finales, pero arrancamos con un desfile muy muy significativo que a todos los jóvenes les encantó, les gustó y vinieron en un agrado el venir bailando, coreografiando, cada una de las porras de su trayectoria y hoy cerramos con lo que son las finales y la premiación y la clausura nos encontramos en la unidad deportiva de Zaguayo, donde estamos celebrando el tercer día de actividades de la jornada deportiva de la UCMIC. Acompáñenme a ver los partidos. Yo creo que no tengo un equipo favorito, ya que en todos y en cada uno de ellos hay alumnos muy destacados, que son partes de mis amistades, de mis amigos, ¿por qué no decirlo? Son nuestros alumnos, pero también los consideramos amigos, ya que en cada una de las trayectorias existe uno de ellos. Pero que gane el mejor, su esfuerzo se ha visto reflejado en cada una de las puntuaciones, pero está muy fuerte la contienda, energía, genómica y el EGAP son los que van a la par y se llevan por un puntito solamente. Entonces, veamos quién es el que mejor se desempeña el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Si a ustedes como a mí les encantaron las actividades deportivas de la UCMIC, sigan al pendiente en las nuevas cápsulas, solo en Deportes UCMIC. Sigue con nosotros en... Espacio UCMIC Continuamos con más Espacio UCMIC. ¿Qué crees, Lujita? Estamos llegando casi al final del programa de hoy. Pero antes de irnos, vamos a ver Expedición Ciénaga, donde conoceremos el obelisco del Papa Pío en Jamay, Jalisco. ¿Vamos a verlo? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en otro episodio de Expedición Ciénaga y esta vez estamos en la ribera norte del lago de Chapala. Estamos en una población que lleva por nombre Jamay y que muchos conocemos porque es un paso obligatorio para ir al aeropuerto de Guadalajara. Sin embargo, Jamay tiene una gran cantidad de secretos muy interesantes que vamos a conocer el día de hoy. Y vamos a comenzar con este hermoso obelisco dedicado a Pío Nono. En unos momentos Rob Cepeda nos va a deleitar con algunas tomas de dron. Y cruzando lo que es la plaza principal vamos a poder visitar algunas de sus iglesias. Una de ellas sumamente antigua, más o menos de la segunda mitad del año 1600. En Jamay encontramos una cercanía muy interesante con el lago de Chapala y es un lugar que vale la pena visitar. De acuerdo con información de Jorge Alberto López Gómez, para la agencia informativa Neuntium Noobs, la edificación de este emblemático monumento comenzó en 1875 y se completó en 1878. Actualmente sigue cautivando a residentes y turistas del municipio. Construido con cal y canto, el cual es una mezcla de cal y cantera. Y diseñado en el estilo Art Nouveau propio de la Belle Epoque Europea, el busto homenajea al Papa Pío Nono, responsable de la canonización del primer santo mexicano, San Felipe de Jesús. El sacerdote José María Zárate, en oposición a las leyes de reforma que debilitaban el poder eclesiástico, se alió con los conservadores locales para poder financiar este símbolo de la fortaleza de la iglesia. Escogieron el corazón de la plaza cívica para su ubicación. De hecho, arquitectos romanos diseñaron el monumento y sus planos aún se conservan en Roma. El monumento, con sus 25 metros de altura, presenta ocho pilastras, simbolizando la energía, seguidas por estatuas que representan la libertad, en referencia a la liberación papal y la libertad de culto, así como las tensiones en México y Roma. Más arriba, escudos papales flanquean imágenes de niños sosteniendo mazorcas, evocando la infancia y la agricultura. En medio destaca un águila, un símbolo de la fusión cultural. La estructura también presenta la corona papal, escudos de la guardia papal, medias lunas que reflejan las creencias indígenas, y coronas de olivo como signo de las victorias papales. Otros detalles incluyen referencias a la fauna local, como las colas de pato. Por otra parte, hay alusiones a otros animales, como leones, que animan a los creyentes a proteger la fe católica. Coronando el monumento, se encuentra la figura del papa Pío IX, sosteniendo un pergamino y una pluma, aludiendo a sus últimos escritos pacifistas. Su coloración, en tonos blancos y azules, simboliza la pureza y lo divino. La agencia periodística Efecto Espiral compartió el pasado mes de mayo, que bajo la dirección del edil César Molina Sahagún, el gobierno municipal destinó recursos para restaurar el icónico monumento de Jamay, Jalisco, el cual resultó seriamente dañado tras el sismo del 19 de septiembre de 2022. Este monumento, con raíces en el siglo XIX, está bajo la protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Su cuidado y conservación ha sido una prioridad durante la presente administración del municipio de Jamay. El terremoto dañó gravemente este símbolo de identidad para los habitantes de Jamay. Tan pronto se identificaron los estragos, se inició el proceso de restauración. El primer paso fue obtener el dictamen del INAH, el cual fue emitido en octubre de 2022. Se restauró completamente el monumento, asegurando la estabilidad de sus esculturas, adornos y revestimientos, devolviéndolo a su estado previo al desastre. Se buscó mantener su valor simbólico a través de medidas de conservación preventiva, garantizando su integridad a futuro. Dichos trabajos finalizaron exitosamente en el mes de mayo del 2023. En un reportaje para UDGTV, Luis Felipe García López destacó la cercanía del obelisco a Pío Nono con el atrio de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, ambos componentes del legado arquitectónico de Jamay. Adyacente, se hallan las ruinas del viejo templo de Santa María Magdalena. Estas edificaciones guardan una estrecha relación. La iglesia original fue construida en 1673 y sobre su diseño, Eusebio García comentó que posee una arquitectura austera, pero significativa, mezclando elementos coloniales con detalles indígenas en cantera roja. El sismo del 2 de octubre de 1847, que también afectó gravamente a Ocotlán, causó daños serios al templo, según registros en Apuntes Histórico-Sociológicos de Jamay. Utilizando restos de esa iglesia y lápidas del viejo cementerio, se erigió la nueva parroquia en honor a Nuestra Señora del Rosario. Aunque no hay una inscripción que indique el año exacto, Eusebio García, en su carácter de cronista municipal, postula que su construcción ocurrió entre 1848 y 1850. Me toca despedirnos en esta ocasión. Y bueno, a mis espaldas está una de las iglesias más antiguas de Jamay. Es algo que vamos a dejar para otro programa, para que puedan conocer cada uno de los detalles que tiene, algunas fechas que están todavía en la estructura, y seguiremos recorriendo lo que es la ribera norte del lago de Chapala, que es una región compartida con el estado de Michoacán, donde básicamente el lago está marcado como Jalisco, y tierra adentro es Michoacán. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos pronto. Ahora sí, Norwin, hemos llegado al final de nuestra emisión. Pero no olviden sintonizarnos a la misma hora por el mismo canal la próxima semana. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que estarán apareciendo aquí abajo. Mi nombre es Norwin Oliveros, y me encuentran como Norwin2507. Y mi nombre es Lupita, y me encuentran en Instagram como arrobalupitagemontes. Y esto fue... Espaces de Beach. Perdón, disculpen, pero pues aprovechando que tenemos esta pelota... ¿Qué? ¿Sí? Esta pelota. Esta pelota. ¿Qué te pasa igualado? Me dijiste gorda, infeliz. Me parece que sale una gorda. Mi nombre es Norwin Oliveros. ¡No, jamás! No pude, no pude. Mi oreja. No la... No, dilo después.